Haciendo Podcast, se hace audio Chavos, banda Bienvenidos a este programa Que no es la canción de Adele Es un programa Distinto a todo lo demás A lo anterior Claro que sí, porque es la maldición gitana Su momento favorito de la semana Gonzalo Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Él no se presentó Como suele criticarme que yo no lo hago No, primero estamos pasándonos Todo de cómo estamos Yo estoy muy bien A mí ya me conocen Te siguen en las redes Este video está internacional, Gonzalo No es cierto, porque cuando vino este Este Ricky va a decir Ricky Cuando vino Ricky Ricky Ya, olvídelo ¿Quién? Emiliano Emiliano No sé qué morra que se conectó Que Chino dijo Wow, se conectó esta morra La master de los masters de podcast Y la morra ¿Quién chingados es Stevie? Daniela Jasso Daniela Jasso Y yo, gracias bebé Gracias, gracias O sea, los demás sí nos conocía ¿O solo le cagaste tú? Solo me criticó a mí Así que gracias Creo que no nos conoce a nadie Somos, este Todavía estamos muy bajos En la categoría de los podcasts Entonces no nos conoce a nadie Órale Yo tampoco te conozco a ti, bebé Así que no pasará No, 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 no Arrancamos Arrancamos Costra, por lo visto Este, Chino No, primero tú, bueno Yo, yo ya me presenté Ya me reí Ya la gente vio mi sonrisa ¿Tú eres? Gonzalo Lira Estrella local De televisión Estrella de televisión Estrella, este De alcaldía Yo estoy todavía a nivel alcaldía No, algo se ve nacional, ¿no? Entonces no es alcaldía Pues nacional, nacional Y se escucha también Ajá, solo ese horario El H que se escucha Solo ese horario, pues, borrachos Y desempleados lo ven Pero está chido No, 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 no ¿A qué horario? Esteví no quiere que lo vuelvan a contratar En ningún lado A las siete de la mañana No, Esteví Yo, ha de ser millonario Y va a crear su propio medio De comunicación Como sopitas Güey, ya basta Ya me va a callar Esteví de TV Ya me va a callar El nuevo sopita Ya me va a callar Ya me va a callar Bienvenidos al programa Este, Orlando Oliveros Por favor Pon orden Hola muchachos ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos a La Maldición Gitana Eh, Daniel Ajazo Te queremos Heraldo Televisión Eres buena onda Eres, sí Eres buena onda Yo te quiero Este Ay, yo también No te conozco Pero te quiero ¿Y quién más? ¿A quién más le pegó? ¿A quién más le aboyó carrocería? A Sopitas Sopitas me cae bien Sopitas no dije nada Yo de Sopitas Bueno ¿Quieres ser Sopitas? ¿Quieres ser Sopitas? Eso Quiero Sopitas Nah, está bien Estamos contentos como estamos ¿Cómo están amigos? ¿Quién está conectado, Chino? Sopitas Jaso Y el presidente de Heraldo Exacto Dijeron Hoy voy a darles oportunidad Vamos a ver cómo Queremos darle un programa Estamos buscando talento Y me dijeron que aquí hay Cancelados ¿Eso le pasó a Cepillín? ¿Que él iban a dar un trabajo Y lo vieron En un podcast? No, en un podcast No, pero se supone que Que Televisa Sí le iba a dar un programa Y todo el pedo Y no quiso Cepillín Ir al programa de Raúl Velasco Al cumpleaños de Raúl Velasco De los hijos de Raúl Velasco Entonces de No, no Yo tengo otras cosas No sé qué ¿Cómo es posible Que no vas a venir Al cumpleaños de mis hijos? ¿Tú quién eres? Y lo vetaron ¿Y por eso se fue a trabajar A Monterrey? O sea, sí Sí, sí Órale Wow, no me sabía esa historia Un saludo a toda la pandilla Que está conectada ya Y de Monterrey A la pandilla de Monterrey Y toda la pandilla Que está conectada ya Está por aquí Carlos Castillo Está Arturo Alaniz Está Johnny Bay Arturo Alaniz Arturo Alaniz Sí Ha de ser algo de Sopitas Por ejemplo Sí queremos a los de Sopitas Yo estoy bien culiado Saludos a Sopitas Pero sí es verdad Porque luego la gente hace historias Historias ¿Eh? Sí Así funciona Pero todo es cotorreo Es de la maldición gitana ¿Qué esperan? Aquí no hay periodismo serio Nada ¿Qué pasó? Hay periodistas serios Pero no hay periodismo serio Porque todo es una ficción Escrita por Carlos Vallarta Tienes que poner una música celestial Carlos Vallarta Este es un guión ¿Cómo decía el Chavo del Ocho? Producción Enrique Segoviano Sí Producción Carlos Vallarta Carlos Vallarta Eso es Carlos Vallarta escribe todo Me dijo Incorporated Carlos Vallarta dijo Oye Steve va a venir perrita Entonces ya Hizo casting Agarré Agarré Tuvieron un zoom Desde Ecuador Con Carlos Les mandó el guión Y les dijo Las personalidades Que tenían que adoptar El día de hoy Exacto ¿Está en Ecuador Carlos? Está en Ecuador Saludos hasta allá Porque seguro Carlos está checando el proyecto Claro está viendo Si nos aprendimos ¿A ti qué personalidad Te dio Carlos hoy? A mí me dio la personalidad De este El productor Este Esa siempre la praise Él es el productor ejecutivo Yo soy el productor asignado Ay mira Pero tú sabes Siempre la traes como de productor Sí No otra cosa Que te dé como El productor chistoso El productor tierno Ah el mamón de las pizzas Ah yo soy el mamón de las Chino hashtag El mamón de las pizzas Chino el foodie Debo Debo Señalar que Ábrete un Voy a abrir Voy a abrir la toma Y están viendo ustedes Una pizza Esto no es pizza Que casi es Es tamaño La mitad De la De la De la mesa Gonzalo Deliciosa pizza Conociendo mi Mi No Gonzalo solo te quiere provocar Gonzalo es un provocador Ah mira Justo como su Su este La mitad era pepperoni Que es el El sabor que le gusta Chino y lo único que come Ajá Y el otro lado Tres rebanadas eran De chorizo verde Con cal Y calé Y que era el otro El queso Que era el queso Pues hacer como Quesito Bueno una cremita Yo lo único que tengo que decir Es muerte a la pizza falsa Eso no es pizza Dejen de estar inventando cosas Por favor Que debe tener una pizza Para que sea probada por Carne Queso y carne Chorizo es carne Y trae queso Y eso verde Que no era chorizo O sea por ejemplo Si una pizza La suprema De estas que tienen Orilla en el queso No vamos a decir el nombre Orilla en el queso Orilla ¿Qué es en la orilla? Trae queso en la orilla Y orilla En ese queso Que viene Ajá Está bien chido Pero esa trae Este pimiento Trae aceitunas Trae chorizo Trae carne de puerco Trae salami Trae todo Y tocino Esa si te la comes Si También sabes cual La margarita Es la de Ah la margarita Es una chulada La de jamón serrano No margarita Es puro jamón al back No Dice la de jamón serrano Y arugula Arugula No margarita Es este Jitomate Ah jitomate Es cierto Jitomate también No hay jamón serrano nunca A menos que lo pidas pues Jitomate también Pero bueno Eres un hombre Puse un story En mis redes En mi instagram ArrobaGonis Y ahí pueden ver La explicación de chino La justificación Pueden ver Mi definición Como Consumidor de pizza Así Hombre de gustos simples Hombre de gustos simples Está bien Te vamos a regalar Unos audífonos Inalámbricos Y para el otro Hombre de gustos Monaural Y para el otro Hombre de gustos simples Es este programa Hombre y mujer Y ellas y todos Así que vamos a empezar Ya de una vez Yo creo que Sobre todo Mujeres Son las personas Que más ven La maldición gitana También por aquí Hay algunos Algunos este Hombres Pero este El público en general Digamos Publique Publique Y saludos también A Jesús Ramírez Que ya está por acá Dice que si Gazpacho Está castigado Jesús Ramírez El vocero El vocero presidencial Espérame Hijo Lo que quiera Este El vocero Venga Está Este Jesús Ramírez Que dice que si Gazpacho Está castigado No, no está castigado Pero Este Estaba mandando Unos wittransfer Estaba mandando Unos wittransfer Y además estaba comiendo Las luces Entonces por eso Ya no ha entrado Mauricio Chávez También anda por aquí Carlos Castillo Ya había dicho Rocío Córdoba Dani R.A. Saludos, saludos Este Arturo Lanís Que estamos hablando El amigo de Sopitas Ulises Aguilar Que dice saludos Desde la bella Airosa Nos escuchan desde Puebla Mano Y si el buen Alex Panda Este Está por ahí No sé si es el que El Alejandro o Alex Que dijiste Alex Este Pero No creo que sea él Pero luego se conecta Y Mucho cariño Cariño Dino si eres tú Cariño Manifiestate Pues qué Tenemos las reglas O qué Las reglas Como cada semana Por la gente que acaba de conectarse ¿Quién sí trae temas? Porque yo sí traigo Yo sí traigo temas Yo también traigo temas Siempre traigo temas Que no los saquen No es Puedo Pero siempre traigo temas Por eso viene a arrastrar a los mismos Hace tres meses No De hecho son nuevecitos Nuevecitos Yo sí le pienso ¿Qué hubo le con Dana Paola? No Con Paulina Y Y Talía Eso ya lo hablamos Ya se habló Carlos Vallarta Sacó conclusión Si son Si son Este Nuevas Nuevos Nueves Se juegan Tres rounds de veinte minutos Al inicio del round Se tira al lado Bueno Perdón Los jugadores deben llevar Una conversación fluida Y orgánica Hasta poner un tema Sobre la mesa ¿Qué dice por acá? Para que un tema sea válido Debe justificarse con ciertos fundamentos Que tenemos acá Si el tema Se lo rebotamos O se ve muy forzado Deberán tomar también Y la regla número cinco Que Stevie tiene una facilidad De lenguaje para decirla Ah, yo la digo, ¿verdad? Todos se regresan en auto Ay, no puedo Auto que no conduces Wow Nadie maneja su casa Oigan Rápidamente Antes de continuar Con nuestro programa Del día de hoy Dice Eh, 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 eh Ah, ya acabo de perder Dice Daniela Jazo ¿Qué? Arturo Alanis dice ¿Cuándo la reunión en el TOX? Pongan fecha ¿Ya? ¿Va a ser en VIPs? Ya habían, este Se había establecido una fecha Pero ¿Cuál fecha? Gonzalo y Stevie No van a estar Porque van a andar En Morelia En el Festival de Cine Porque ellos Aunque ustedes no lo crean Son unos periodistas Reconocidos De la industria Del entretenimiento O borrachos No, güey Entonces No es cierto Margarita Fink Departamento de Prensa Del Festival Una vez Margarita He bebido con ella Así que no hay pedo Una vez que regresen Del Festival de Cine de Morelia Que serán Durante los primeros días De noviembre Durante los primeros días Del Festival Si Stevie sigue así Güey No van a regresar Organizamos ya La, la, este La El desayunito Pero dijeron Vips Si, que sea en honor A mi cumpleaños Yo quiero hacer Mi cumpleaños Va a ser cumpleaños De Stevie Pueden llegar con regalos Pongamos ese día Una mesa de regalos Uy, si La voy a abrir En Sears No, o sea Literal una mesa Para que pongan Los regalos Con las fiestas de niños No como de boda Eso cuando te cases No No va a pasar Ay, si Oye, tú tuviste Mesa de regalos No, verdad No Es que, que pedíamos Güey, o sea Tenemos Tenemos todo Ay, si tenemos amor Tenemos todo Tienen gato La comida para gatos Hubieran pedido Esos y las aseparon Ay, bueno Podrías pedir Carne, reserva de carne Para que si alguien Pide algo A tu casa Que no tenga carne Dejes de estar chingando La pongas ¿Sabes qué? Salami Si tenemos Tenemos ahí Fuet Que uf Uy, estaba bueno El fuet me mama Y ese Es solo de unas Ciertas Región No lo puedes encontrar En cualquier parte de España Y el fuet es el pedo El fuet sabe bien rico Bueno ¿Tiremos dados o qué? Tiramos dados muchachos Empiecen Yo tiro primero Para que después vaya Stevie 4 Stevie La cámara te está enfocando Seduce a la cámara Stevie Empezamos bien A beber muchachos Sí Al cabo Yo mañana no saco nota De la expo mundial Voy a tirar el dado Yo también Voy a enfocarme Mi cámara está enfocada Y ahora estoy abriendo La aplicación Tengo ahí el dado Y lo que voy a hacer Es girarlo Uno Ok Pues de todos los estudios Tenemos que Que volver a tirar Gonzalo se está tirando Un shot profundo Stevie También Ah 5 Me salió 5 Ah ya 5 con Gonzalo 2 Empieza Gonzalo Oye Gonzalo Vi que vas a estar con Gerardo Voy a estar mañana Con el buen Jerry Así es Gerardo Villela Tiene una estación de radio Por internet Que se llama Sector FM Y se dedica a poner música A ochentas noventas Está Y además es un güey Que sabe bastante Bastante de música Sí Entonces Si tienen chance Búsquenlo en internet ¿Cómo se llama otra vez? Sector FM Sector FM Sector FM Y pues fue compañero Ahí de la chamba También un buen Un buen rato El Gerardo El Jerry Villela Todo un salvavidas Todo un salvavidas Eso Saludos a Gerardo Sí Salvó varias Uf Que no puedo contar Ah Ya 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 sabes Ya sé cuáles Venga Gonzalo Arrancamos Pues Justo Estaba El otro día Haciendo un Un Recuento De las películas Que he visto En los festivales Virtuales A los que he asistido Este año Porque como ya se empieza a acercar El fin de año Y empiezan a pedir Luego las listas De lo mejor Tengo cosas Me encontré Con Con que había visto Un documental Que me gustó mucho Creo que hasta Te lo comenté A ti algún día Lo vi en Tribeca A principios de este año Es un corto documental En realidad Que se Se llama Last Mill Y Habla de Las últimas cenas Que piden Los condenados Los reos Condenados A muerte Y te cuentan Un poco como La historia De Por qué están ahí Cuál fue el crimen Y hay de repente Incluso Las últimas cenas De algunos reos Famosos O sea Te cuentan Cuál fue la de Ted Bundy Etcétera Y justo me puse a pensar Digo Pero si algún día Estuviéramos Condenados a muerte Y tuviéramos Escoger Una última cena ¿Qué pediríamos? O sea Porque si esta Es algo así como ¿Cuál es tu comida favorita? Sí Como el combo Pero no Pero es que no sé Si es igual Está distinta Porque qué combo eres Es algo que siempre está Pero ¿Cuál va a ser La última cosa Que vas a comer Que deseas Comer Para ya nunca más? Porque además Si te dan el gusto O sea Si te dan el gusto Si te puedes Puedes irte Que de seguro De haber gente Que va a pedir McDonald's Y cosas así Pero si ha de haber Como vete a lo que quieras Sí Por ejemplo Hay una historia De alguien que pidió Creo que 40 Big Macs O 40 Algo así O sea Pero Sabes Como de ya no me voy a Indigestad Y digo provecho Que acabamos de cenar Y si alguien está cenando Pero pues justo Que fue un cagadero Cuando se murió ¿No? Porque había comido muchísimo Sí En la noche anterior Y que fue Un cagadero Literal Ok Entonces Ustedes que Y pensarían en eso Porque pues según yo Ya te valen ¿No? O sea ¿Quién va a limpiar tú? No, no Pues más que te vale Pues no vas a engordar Wow ¿Otra vez? Ay déjenme Tengo issues Si ustedes tienen problemas Con eso No hay problema Yo sí los tengo Nada es cierto Ah claro Nos va a caer la policía Güey No, no Es broma Es broma Es broma Pero está Ay es que hay muchas cosas O sea De ley Quiero una cerveza IPA Porque me Quiero tomar eso Yo sí Yo creo que yo Y no por Porque nací ahí Porque realmente No tengo más conexión Que nací ahí Pero justo la comida Pero por algo simbólico Me pediría un banquete De comida yucateca Porque además me encanta Ok Eso es muy tú Que tus papazules Que tus este ¿No? Que te manden tus panuchos Taquitos de cochinita Tu relleno negro Uf Sí Ok Ok Pues si vamos a eso Yo creo que Que una Una carne Muy grande De carne en su jugo Garibali Así como doble De las Garibali De las Garibali Porque la grande es grande Pero pues quiero así Doble grande Y Y mis tres IPAs Y mi jerica Y al final Creo que con eso Puedo morir feliz Es su jerica Creo que con eso Puedo morir feliz Porque aparte Es algo que no como Tan seguido Porque No estoy en Guadalajara Y cuando voy Es de seme Pero aquí sí hay jericayas Wey Alguna vez pedimos Sí pero no Fuimos a cenar Y pediste tu jericaya Están culeras Quiero de allá O sea Si este es mi last meal Podría ser eso Es que al final ¿Y de dónde sería por ejemplo? Garibali Ya sin pedo O sea no lo estoy pensando ¿La jericaya también? Todo O sea todo ese Menos la cerveza Porque ahí venden cervezas Pues normales Pero todo sería de ahí De comercial No pero estaría bien chido Creo que podría ser Estaría bien chido Sí Es que también No vas a pedir un Revive o algo O sea vas a pedir algo Que te gustaba En tus momentos De el ¿Cómo se llama? El Que te recuerde la vida Sí el Se me fue el nombre Pero el comfort food El momento en el que Necesitas como ese Apapacho en el estómago Y dices Quiero esto Como los tacos También pedía tacos Pero bueno De tacos mejor Prefiero una carne En su jugo ¿Tú chino? Vamos No lo sé Hombre de gustos simples Hombre de gustos simples Yo creo que me pediría No sé Me mama el espagueti Espagueti de la crema Yo pediría un espagueti Y una pechuga empanizada Le salimos bien baratos Bueno A carne en su jugo Es un poco cara Está como a 170 El plato Ah sabes que también Me mama el mac and cheese Un mac and cheese Ah el mac and cheese Y unas costillas Del gringo O sea Ya fuiste creciendo Ya pediste O sea porque primero Fuiste con la fondita Y después ya fuiste Con el gringo Está chido Pero tienen mucho que ver Porque es carne Espagueti de la crema Con cubitos de jamón Con cubitos de jamón Y pedacitos de perejil Ah Y la gelatina De mármol De limón A mí sí me gusta La de mármol No coca No cerveza Agua de limón Un agua de limón ¿Eso sería tu último trago? Sí Órale Me mama el agua de limón A mí también me gusta mucho Pero no sé si Si lo pediría Por último trago Y el agua de limón Con chía está bien chido Antes yo era un máster De hacer agua de limón Cuando estaba morro Ya no hago tanto Pues ahorita Podemos hacer eso con gin Y ya estaríamos bien chidos Mi mamá nos Ay quiero hacer eso En mi cumpleaños Nos ponía a hacer este Diversas cosas O sea mi hermana Tenía que poner la mesa Para que comiéramos Y a mí me tocaba hacer El agua Y entonces yo me ponía A partir los limones A llenar la jarra A exprimirlos Echarle un chingo de azúcar Azúcar Eran Eran dos cucharadas de azúcar Pero de esas que sí Ah sí De las rojas de plástico De plástico Y eran doce limones Ya los Siempre los clavas Doce limones El pedo güey O sea tú sí creciste en un pedo De las reglas son Así Y no se No cambian Pues es que Justo lo estoy descubriendo Ahora Estamos Estos doce limones Ya no No funcionan güey No me ha quedado Los doce limones no funcionan No me ha quedado Con doce limones Pero porque han cambiado Porque son Limones más chafas Yo creo O sea no O no sabe ¿De dónde vienen ahora los limones? O está un poco O queda medio abria No sé Pues de entrada Que no traigan semillas Ya es señal de que Ya cambió Ya metieron mano Como Kentucky Y los pollos que no son pollos Algo por ahí Bueno pero yo Eso El agua de limón güey Favorita Sí a mí también me gusta A mí también me gusta el agua de limón Sabes también me gusta mucho El agua de limón con chía Pero el agua de limón sola Así Con hielos güey Tiene helada Uff Y saben que extraño El agua de horchata Que se hace ahí Y no es la de botellita Que ya está súper cargada Ah ya ya O la de jarabe Ajá de jarabe azúcar Que te la tomas Y te acabo de tomar Un chingo de azúcar ¿Cuál es tu agua favorita Stevie? De aguas La de limón De agua fresca Limón tal cual Es que no soy tanto de dulce Y la de limón me gusta ¿También la de jamaica güey? No Yo no soy de jamaica ¿No te gusta? O sea la tomo Pero no O sea yo creo que Si voy mucho al limón Porque no me gustan Las aguas dulces Y esa puede estar En el medio Es que el limón sí O sea puede ser A mí me gusta también agria Depende O me gusta dulce güey Emocionado está chino ¿La has probado con este Con cascara güey? Sí Claro Claro Las que venden en los tianguis Son masters güey Es con cascara güey Solo no me gusta Que te las vendan con unicel Ya pues llevas tu vasito Pero las que venden en los tianguis Son de máster Así Diosas Diosas Las de la A ver aguitas frescas chidas ¿Les gustan las de la michoacana? De repente no Así una de nuececita No No A mí no No es no ¿Ves? Eres bien raro Gonzalo Siempre sales con tus cosas así Bien extrañas ¿Por qué? Agua de limón Agua de jamaica Agua de horchata De mango Agua de mango Agua de mango, sí En Guadalajara Que creo que ya Que creo que ya Pues déjame hablar Que creo que ya hay aquí De esa paletería Que se llama Manhattan Ya hay aquí Pero venden un agua de horchata rosa No tienen idea De lo deliciosa O sea, no limonada rosa No, agua de horchata En color rosa No tienen ni idea De la fantástica cosa Que es eso O sea, sí conozco gente Que De que güey Vas a Guadalajara Tráeme Tráeme Agua de horchata No güey No lo va a hacer Pero sí Entonces búsquenlas Cuando vayan a Guadalajara El agua de horchata rosa Es otro pedo Agua de horchata rosa Rosa ¿Por qué es rosa? ¿Solo está pintada? No sé Sabe distinto Trae fresa Sabe distinto Y es refrescante Y no es tan dulce Es una chulada Chulada Agua de horchata Fresa Agua de fresa Es que yo soy alérgico A la fresa Uf Y a la piña Pero por ejemplo Agua de piña güey No, me caga el agua de piña Agua de piña Pero después Te sabe Este No me gusta el agua de piña Bucateca Agua de cebada Agua de cebada Uf Creo que no le No le ha probado tanto Como para decidir Si quisiera eso ¿Sabes? Este tepache güey No Fresco Uf Pero es que es piña Pero es que es piña ¿Cómo se llama la madre Que toman en Guadalajara? El tejuino El tejuino ¿El qué distinto? El tejuino El tejuino funciona perfecto Para cuando estás este Crudo Funciona Chingón Lo he probado Atole No, no sé Es que aquí solo lo he probado en los tamales y no me encanta ese atole No, es como muy babosito Ajá Es que el atole padre lo hacía mi mamá Lo hace güey O sea, lo hace Pero pues ya no vivo con ella Entonces ya no Ya no me lo hace Solo este Este ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó otra vez el apellido de tu papá El teca Solo el teca tiene ese honor Pues les diré Ya tampoco le toca Bien, está bien Carmelita Revélate Revélate No tienes por qué Ay no Pinche Carmela anda bien revelada El fin de semana me sacó un sustote la cabrona No llegó No llegó Básicamente Básicamente O sea, o sea, sí Estás acusando a tu mamá No, la regañé La regañé Se fue con sus amigas O sea, de hecho entendí O sea, llega cierto momento de todos En el que ya te tienes que medio convertir en tu papá El papá de tus papás Ajá, exactamente El papá de tus papás Que sucede de distintas maneras Hay muchos compañeros que lo han tenido que hacer Porque cuidar enfermedades O cuestiones mentales Habla de muchos Hermanos De muchos tipos Te puedes convertir Pero ya también cuando empiezas Con este rollo De andan como queriendo Mi mamá anda queriendo chingar a mi papá Y mi papá Entonces ahí traen un rollo De Pasivo-agresivo Sí, traen un rollo pasivo-agresivo Que ya llevan como varios fines de semana Que me ha tocado como remediar Pero el de este fin de semana Sí fue de Ay jefa Sí la regañé mucho Se la bañó jefa Se la bañó mi mamá Porque Señora de TV Señora de TV Yo estaba en una fiesta Yo estaba Estaba viendo unos amigos Porque tú sí puedes Porque yo puedo No, salía a una comida Y bla, bla Y estaba con gente que no había visto Estaba chupando a gusto Bien Y de repente a las ocho y media De la noche del sábado Me habla mi papá Y me dice Oye Acabo de llegar a la casa Y no está tu mamá Y yo Y Pues no está Es raro Porque tu mamá siempre está Los sábados en la casa Y yo Ah, pues Salió Déjala Súperala Cálmese Y ya Pues le dije Bye Ocho y media A las nueve y media Me vuelve a marcar No ha llegado Y yo Ya le marcaste Sí, le marco Y me manda a buzón directamente Pues ahí ha de andar Y me dice Es que es raro Porque está la camioneta En la casa Pero no está su bolsa Y pues Son las nueve y media Ay, ya no estés dando lado O sea, yo también le dije No seas ridículo Mi mamá se está revelando Déjala Déjala hacer Y ya se hace En las once y media Y dije Ok, esto Esto no está bien Y sí le marcaba Y mandaba directamente a buzón Y es de Ok, esto no está bien Entre once Once y doce Ya me empecé a A preocupar Y a estar incómodo Y a las doce Que volví a hablar con mi papá Y que no había llegado Dije A la chingada Me voy a mi casa Porque no estoy a gusto aquí No, no estoy disfrutando Y estoy ya Estoy poniéndome tenso Porque ya son las doce de la noche Y no ha llegado No son horas Sobre todo porque mi mamá No es una persona que salga O sea, si hasta cuando sale de fiesta A la una Ya está de ya Me quiero ir Ya estoy muy cansado O sea Y ya en las doce Ya es de Si está ¿Dónde estás? Se hace la una No llega Se hace en las dos de la mañana No llega A las dos y media de la mañana Yo le marco a mi hermana Mi hermana Está en otro país Le marco Porque Porque ya eran las nueve de la mañana Para ella Cada vez se iban más lejos Cada vez Era O sea Solo era mi papá y yo Y estábamos de Güey Ya es preocupante Ya son las dos y media de la mañana No llega No contesta Ya no podemos con este pedo Nosotros O sea Mínimo que mi hermana Este enterada Para que hagamos algo los tres Porque no podíamos hablarle a la tía Ni nada Porque Se hace un pedo más grande Y luego las tías Son como O no funcionan unas O se enojan O otras se ponen asustadas Y se desmayan Entonces tenemos que como contenerlo Y pues le hablé a mi hermana Y mi hermana de Güey Que pedo Entonces estuvimos ahí Tres de la mañana Y no llega Yo si hubo un momento En el que dije Verga Creo que hoy no voy a dormir Y creo que podía pasar algo O sea Te empiezas a imaginar muchas cosas Son las tres de la mañana Estás friqueado Y a las tres cinco Que estamos como hablando Todos llega mi jefa Peda Que estaba con la vecina Porque la vecina Hice una pozoliza Y aparte llega a regañar a mi papá De ¿Por qué estás despierto? Las luces están prendidas No sé qué También la de Vete a dormir Y no sé qué Y yo a ver Pásame Le dije Jefa ¿Por qué llegas? Yo si la regañé De Ay bueno Buenas noches Y a la mañana siguiente Ella de No pues yo salí de Sí está bien Pero ten el puto celular Prendido Porque O sea Sí estuvo fuerte Sí Se las regresó A los tres No la regresó A todos No la regresó A todos Pero justo cuando Yo estaba en peda Me hablan Y yo les contesto Ella no Ella tenía el celular apagado Ella solo porque estaba al lado Se sentía que podía hacer este pedo Admirable Carmelita No No estuvo bien Lo hiciste mal Carmela O sea Bien El empedoramiento Ya se enojó Ya se enojó Bien Bien que lo hiciste Pero hubieras avisado Solo avisado Porque a las tres Tres de la mañana Estás sin saber qué pedo Con tu jefa Que no está en la casa Que no sabes Si está raro Porque mi jefa nunca lo hace Que no son horas De que una señora Esté afuera No es que nunca lo hace A ver Stevie A ver Stevie ¿Cuántas veces te regañó tu mamá Porque no le avisabas Y no tenías prendido el celular? Yo siempre Y ahí Aparte es borracho X X Ah Ah Estás pagando Estás pagando Sí estoy pagando Por eso les voy a lo que dije Cuando te conviertes Ya en los papás De los papás Aquí Y aquí El pedo es que ¿Tú o tu hermana En ese sentido? No Ok Bueno mi hermana Porque al final Era Se preocupaban más Porque pues La mujer Y las cuestiones Pero pues yo siempre Si era de Pero el punto es Sobre todo Que esto tú lo entiendes Ni mi mamá ni nada O sea Todos siempre regresamos a la casa Nunca nos quedamos a dormir En otro lado Porque no nos gusta Así nos Por más lo que sea Yo siempre Pero ya muy grande O sea Pero yo Tú me has dicho No yo siempre termino Llegando a mi casa Hasta 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 los culos Me los llevo a mi casa No voy a sus casas Ay ¿Por qué es esto? Carmela me educó bien Pero el pedo fue Solamente Dinos Que vas a Hacer Porque Quería hacerle La chingadera A mi jefe Se lo hizo Pero pues al final También nos asustó A toda la familia Porque si hubo un momento En que realmente Si dije Wey Podría tal vez Cambiar En este momento Mi vida En ciertos aspectos Si me entiendes Ya pasó casi una semana Si por eso Sigues en cabrón ¿Sigues enojado con tu mamá? O ya la perdonaste Ay si Al día siguiente hablé Y ya le dije Ay jefa Te la bañaste Y todo bien Te la bañaste jefa Te la bañaste Te la bañaste jefa Y todo bien O sea Cero estoy en el cabrón Solamente les quería Compartir esta historia Wow Ok La jefa Ustedes ¿En qué momento Han tenido que ser Los papás de sus papás? Eh O sea porque lo mismo Leve O sea repito Tengo amigos Que han tenido que Cuidar enfermedades O cosas así Que es distinto Lo mío fue Mi mamá salió Por primera vez de peda Y pues nos asustamos Yo como cuando Llegan a tener Pedos con mi hermana Y entonces me toca Como ser La cabeza Más fría ¿Por qué tienen problemas Con tu hermana? No Necesitaría No pues por A mi hermana A mi hermana le agarró La El principio de la pandemia Eh Mudándose De un departamento Bueno La echaron de un departamento Y no tenía donde irse Llevó sus cosas a casa de mis papás Y empezó la pandemia Se fue a vivir con tus papás Y se empezó la pandemia Los primeros tres o cuatro meses Viviendo con mis papás Y ya tu hermana no había Con tus papás Uy pues ya Y choque Pero además con sus muebles En la casa de mis papás Haciendo Como Como bodega Entonces pues llegó un punto En el que ya Además me tocaba como Recibir de los dos lados Como de mi hermana Diciéndome Ya no aguanto a mis papás Y de mis papás Bueno de mi mamá Diciéndome Ya no aguanto a tu hermana Y me tocaba como darle Digo a mi hermana Pues Este Ya lo había hecho otras veces Pero de repente Era como aconsejarle a mi mamá Que básicamente el consejo era Pues échala Córrela Córrela Ya dile que se vaya Así de fácil No pero a dónde se va a ir Es que no está fácil Y dice que Ah pues no te quejes ¿No? Pero sí me tocaba como darle Como darle esa terapia Esas veces Porque sí mis papás No O sea Mi mamá a veces bebe Pero pues normalmente bebe Cuando hay como reunión En la casa familiar Entonces Nunca La casa familiar O sea como La casa de tus papás Reunión familiar En la casa En la casa de mis papás En tu casa Lambrusco Y esas cositas No Se echa sus vinos Y sus chelas Y todo Muy bien ¿Quién sacó tema? Yo Todos Wow ¿Cuál fue tu tema? El mío Yo empecé Pues se le empezó El de Ah El de la última cena La última cena ¿Cuál fue tu tema? A mí vienen ¿Cuál fue el tema? A mí vienen ¿Cuál fue mi tema? ¿Qué hablaste? ¿De qué hablaste? ¿De la comida? No El agua de limón ¿Neta ese era tu tema? Wow Güey Fuiste master Güey Neta Ni se dieron cuenta No me di cuenta Hasta yo me sorprendí Cuando los Así las de meter Güey Güey Lo metió padrísimo Puff Puff Güey O sea creí que era parte Del Wow Pero que feo O sea si así la metes Y no te das cuenta No Para los gays es de bien Para los gays es de bien O sea bien chino Ya vas a ganar más fandom ¿Te das cuenta ya que Ya No que no duele Duele Cabrón Este Pero Muy bien chino Porque yo creí que era parte De la conversación Y hablamos mucho Del agua de limón Que Y la repitió varias veces Que huevos el decir Voy a hablar del agua de limón Es que estoy muy emocionado Porque Con los limones Que nos Que nos mandó Timbaclón Me puse a hacer agua de limón Muy bien Muy bien Muy bien Un saludo al héroe nacional Timbaclón Que bárbaro Timbaclón Le puso la vara Para Para el resto de De los gitanos Y las gitanas Que nos escuchan Puso la vara Así Así les llamamos A la gente Ya se llaman así 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 se saluda Si entraras a ver Si vieras el chat De Stevie Ay son gitanas Y gitanos Ay perdón Los lunes tengo cosas Que azar Azar Bueno Rápidamente aquí La banda que está Saludando en el chat Dice Rocio Córdoba La frase de Stevie Lo metió padrísimo Güey muy bien chino Así se va a llamar El programa Lo metió padrísimo Chino lo metió padrísimo John Evay dice Que su mamá Siempre le habla Para avisarle Que va a salir Y me escribe Para avisarme Cuando ya regresó Ya ves Es que eso haz Carmelita No te cuesta nada Y todos descansamos Carlos Castillo dice Apa rebanada Porque vieron Que fui por la rebanada El ordinario Dice que te extrañó También José Carlos Dice que te extrañó Gracias Porque lo extrañaron Nunca Ah bueno Rocio Córdoba dice Que Stevie sigue enojado Es que sí parecía Taco de lechuga Dice provechito La jefa Carlos Castillo dice La jefa es la jefa Y tiene un Chinito de jue No entiendo eso De chinito de jue No sé yo tampoco Pero está bien Muy bien Jorge Pelacio dice Bravo mujer empoderada A Stevie le aplicaron Una dice Rocio Córdoba Es que sí Se la devolvieron Pues era Era mi papá Pero al final No la devolvió A los tres Vamos a tirar dados En lo que Chinito sea Algún otro comentario Que Échate el dado Seis Súperen eso Uy Pues Otro seis Otro seis Y a la chingada Dos Lejos Dos Aquí Rocio Córdoba Dice ¿Cómo se llama El agua que venden Las calles de Oaxaca? El agua de Chilaca Chilaca De hecho creo que Solo se llama Chilaca O sea Creo que no es Agua de Chilaca Creo que solo es Chilaca Dicen acá Que vamos a comer Unas tlayudas Uf Sí Uf Uf Pero buenas Comidas No como de las de aquí Oaxaqueña Unas tlayudas con chapulines Y unas memelas Y unos tamalitos No es mentira Yo hoy desayuné Quesadilla de chapulines Me encantan Los chapulines Sí me maman también a mí Despedimos a Mauricio Chávez Dice señores Tendré que dejarlos Porque se va a dormir A sus hijos Ah Buenas noches Que descansen bien Tus chiquillos Saludos desde Kilian, Texas En el futuro recuerda Que ellos te van a dormir a ti Ajá Que bien Que bien Está bien Porque te quieren mucho Y te van a cuidar A Carlos Castillo Dice que él tomaría Agua de avena Sí Está chida Está chida ¿La has probado? ¿Has probado la de alfalfa Y la de avena La que ya le dijiste que no? Sí Son como de tierra Solo la de avena Te deja como Con sabor seco O sea Necesitas otra agua Para tomar Necesitas quitarte La sed que te da Respecto a las últimas comidas Dice Yonevay Que ella se comería Yo ya no sabe bien de comida Pero que de postre Pediría helado triple Sin duda Helado triple ¿Por qué? De chocolate Ah, triple chocolate Ok, me gusta Hay un helado de chocolate Para cerrar Sí Ah, Jericaya kills todo Ah, y también están diciendo Que no pueden El fin de semana del 6 Bueno, nos vamos poniendo De acuerdo Para que todos puedan ¿Vale? Y Lili Rebollar Vengo por Su felicitación de cumpleaños Lili Rebollar Vamos a cantar Las mañanitas Las de Hugo López-Gatell Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David No, no, no Vamos a las buenas Nos acaba de donar 50 pesos Cuatro teno Cuatro teno Este Vamos Vamos Una, dos, tres Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Ah, me encanta cantar A las Lili Rebollar A las Lili Rebollados Estas son las mañanitas Estamos aquí Despierta Lili Rebollar Despierta El libro que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana Que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Estoy emocionado Que estiviste así Ajá A ver, quítate Jos Felicidades Lili Felicidades Lili Te mandamos un aplauso Desde La Maldición Gitana Y un abrazo a todos Que eres Libra, ¿no? Porque todavía es Libra No, pues es que Octubre Es nuestro mes Los mejores Los más chingados somos Octubres Pero yo soy escorpión Cuidado Yo no he tirado Voy a tirar Vas Eh, voy a enfocar mi cámara Para que todo el mundo vea Que voy a tirar Tengo ahí un uno Cinco Va, Gonzalo O la va a ceder O la va a ceder O se siente muy chingón No sabemos Las dos Las dos La voy a ceder Porque me siento tan chingón Que voy a ceder ¿A quién se la vas a ceder? A Stevie Ah, yo por qué A ver, ¿cuáles son mis temas? Para ver si sí preparaste tus temas Soy como el maestro Sí, sí los preparé Un saludo a Jorge Palacio Que nos acaba de mandar Este, veinte dólares Ay, güey Dice, saludos Que empiece Chino el siguiente round Supera eso, Gonzalo Ahí está Yo lo empiezo Pues ya dijo Somos unos prostitutos Yo sí Uy, puta Nos aventaron dinero Nos callamos Y seguimos la Sí, por chelas Hago cualquier cosa Más chino Perdón Ya no hay chelas Me voy a poner No, ya no hay Es que no están frías Perdón Voy a meter unas al congelador No, no vayas Ok Porque el tema que viene Porque el tema que viene es Es políticos Y quiero Quiero grillar A ver, ok En el último status quo Lo mencionaba El asunto de Javier Alatorre Y que después fue replicado Por el presidente Acerca de las universidades públicas Y los profesores Que este Se insinuó A ver, yo no sé Se insinuó Que estábamos nada más En las casas Haciendo unos pendejos Y que aún así Eso dijo Javier Alatorre Y que aún así No lo dijo de esa forma Pero dijo Esta noche Derechos Vean nomás A estos Los profesores De las escuelas De las universidades públicas Se niegan a regresar a clases A pesar de que El plan de vacunación Ya ha avanzado Y que Usted Y yo Pagamos nuestros impuestos Y de nuestros impuestos Salen sus sueldos Y siguen en casa Iba más contra la UNAM Iba más como la flecha Dijo universidades públicas Y la nota Decía IPN V Ah, IPN Ah, IPN La del Valle de México No, la del Valle de México La Metropolitana Ajá Y el este Y la UNAM La UAM La UNAM Y el Poli Y después Eso fue como por el jueves Y el martes Creo el presidente ¿Cómo? Que los maestros No quieren regresar ¿Por qué no quieren regresar? Ahí están en su casa No arriesgan Y por ahí también O sea, su fuente Es Javier de la Torre Ahí No es la primera vez Y por ahí también En los comentarios Vi En los comentarios Del estatus culo Vi a alguien Que seguramente Es fan del cabecita Diciendo así de ¿Qué? Pues los maestros Ahora se están ahorrando El pasaje Ya no tienen que ir Bien vestidos Y pueden estar En su casa Haciendo otras cosas Uy, esa sería otra queja ¿A poco van bien vestidos Los maestros de la UNAM? Que les descuenten Que les descuenten Al este Que les descuenten Del sueldo Para que Este Se compense El asunto De que no están yendo A la escuela Lo que no están gastando Los beneficios económicos Güey, no mames No mames O sea, ¿quién me pone Dile, dile ¿Quién me pone ¿Quién me paga El internet? Ajá ¿Quién me Estoy utilizando Mi computadora Y mis cámaras Estoy Tuvimos Tuve que Tuvimos que mejorar La La conexión a internet Porque tenemos Una conexión normal Y para poder Tener sin interrupciones Se pimpeó la cabina Se pimpeó la cabina Y la verdad es que Mis clases son bien divertidas Güey Me Si me pongo A prepararlas chingón Entonces No mames No mames, Gonzalo Con tus Los mensajes de la 4T Estoy muy bien Estoy contigo, chino O sea Estoy contigo, chino Sí, es una reverenda Yo estoy en contra siempre De los que quieren Ningunear tu chamba La chamba de cualquiera De, güey Una chamba es una chamba Y que te la quieren malbaratar Me caga Yo creo que ese güey Estaba más pensando En, a lo mejor En otro Lo sé En el polis No, güey En los ma... Mal Porque Los maestros Tienen cierta mala fama, güey Sí, sí, sí Por el sindicato Sobre todo Pero Doña Elba Pero no mames, güey O sea La mayoría de las universidades Sobre todo las públicas Han cambiado Cambian sus planes de estudio De manera constante Los nuevos planes de estudio Por lo regular Contratan a los exalumnos Para poder dar las clases De los, este De... A través de De las estudios De las tesis Que publicaron Y cosas O sea Seleccionan así No, pues tu tesis Eso Mi tesis era sobre Diseño de audio Para noticieros Y reportajes radiofónicos Y entonces me dijeron Ah, güey Este güey está dos pasos adelante Este güey puede dar La clase de edición de audio Entonces, este Así se le... Entonces Los maestros que contratan Son maestros de asignatura Ser maestros de asignatura Es lo más bajo Soldado raso Es el soldado raso De los profesores Por lo menos en la unión ¿Cuánto pagan la hora? Para que la gente Ahorita le haga A mí Al mes Me deben estar pagando Entre tres mil Quinientos y cuatro mil pesos ¿Pero por hora cuánto es? Por un grupo Y doy cuatro horas De clase a la semana Cuatro horas por un grupo Ok, ¿te pagan tres mil dices? O sea, como mil a la semana Más o menos O mil a la semana Es poco Justo O sea, te están dando doscientos cincuenta Por hora Justo hoy estaba platicando Con mis alumnos Precisamente que Ya está Ya se está haciendo El plan de regreso a las aulas Y les estaba contando que Este, yo Personalmente Voy a dar clases Porque me gusta dar clases O sea, me gusta Compartir con los alumnos Y estoy ahí Lo disfrutas Prácticamente Este, voy a dar clases Gratis Por pasión Porque Me cuesta más ir No vives de eso Me cuesta más ir hasta allá Que este Que darla desde aquí Entonces Nada más para que se pongan A pensar esas cosas Todos esos güeyes Que andan diciendo Que no más estamos Desde nuestras casas Cabrones Sí, está cabrón Está cabrón O sea, mi papá también es profesor También de la UNAM Este Y no Pues, o sea, sí Es mucha labor de Digo, cualquier profesor Güey, y seguro tu papá Se tuvo que adaptar A las nuevas tecnologías Güey, o sea Ya no es profesor O costumbrado A dar clases Mi papá siempre ha sido muy Muy este Siempre está como muy al día Con la tecnología Entonces Hasta le emocionó O sea, porque para él Era experimentar Pero ya estaba un poquito Güey Al principio de la pandemia Veíamos muchos O sea, las notas eran De cómo los maestros Se preparaban Para dar la clase en línea Estaba Aplauso, ¿no? A los maestros Otra vez Lo hemos hecho varias veces Pero aplauso a los maestros Porque no, man Sí, estuvo Esto estuvo Nadie estaba preparado para Y por eso también vimos Buenas cosas Y malas cosas Bueno, no malas cosas Pero de repente Maestros que se desesperaban O que decían O sea, sí También hay la otra parte O sea, sí hay maestros Que no Que se quedaron Y que no se supieron adaptar O que simplemente Entraban Y los dejaban hacer Cosas sin que No sé A ver, léanse esto y esto Pero yo creo que son más Las personas O los profesores Que se pusieron A chingarle Y adaptarse A lo que venía No, y había alumnos O sea, ¿cuántos no se hicieron virales Haciendo Sí Haciendo O sea, cosas horribles A los pobres maestros ¿Vieron el del güey Que se le estaba jalando A plena clase? A mí No Sí, sí No lo vi Si supe O Sí, o sea Hubo maestros Que estaban También súper desubicados Ah, también había maestros Pero más bien Es que esos maestros Siempre estuvieron desubicados Nada más Los grabaron A mí me tocó Que en las clases En la clase del año pasado En la de audio Y dos, tres En la de video Porque ya no entraron todos Como había un grupito Como de cuatro alumnos Que O sea, prendían su cámara Ah Pero se ponían Yo veía que estaban Hablando entre ellos Ajá, entre ellos Estaban jugando, güey Claro Estaban jugando Pero pues tú sabías Y no te lo tomabas a pecho No, pues es que también Ya están en la universidad O sea, ellos Saben que Que es lo que se hace Pero has tenido, por ejemplo Bajo esa filosofía Como de Estar en la universidad Pues su pedo ¿No? ¿Has tenido alumnos Que aún así Bajo esa filosofía Te saquen de quicio? No No No, la verdad es que Porque son decentes O porque te pones En un estado mental Que no te afecta No Cuando Cuando entras al grupo Y ya En la educación superior Luego, luego Te das cuenta Quién está interesado Y quién no está interesado El que no está interesado Entra a las primeras clases Y después ya no Deja de entrar Entonces pues ya Te sigues concentrando Con este Pues con la gente Que sigue entrando Y que está interesada En seguir Pues en emprender No, así es pesado Digo Y ahí porque además Es público O sea, a mí sí me llegó A tocar Con alumnos del taekwondo Digo, son niños También es muy diferente Pero Pues que sigue un momento En el que dices ¿Cómo voy a hacer? Porque además Los papás pagan Entonces pues Como decíamos hace rato ¿No? Pues si me pagan Por hacer algo Pues lo voy a hacer Este, pero que no hay interés O sea, que de verdad No hay interés Y que pues Justo En una educación gratuita Pues puedes decir Como pues Doy la espalda Y volteo solo a ver A los que sí lo hacen Pero cuando te están pagando O sea, cuando te están pagando Una colegiatura Porque les des una clase Que no les importa Es De las cosas más Complicadas Que puede haber Y con los niños Además ¿No? O sea, porque con los niños No Digo Ni siquiera con adultos A los que les llevas Quizá Diez años Quince años Veinte años Pero pues por lo menos Ya es entre adultos Pero con niños Es difícil No puedes obligarlos O sea, tienes que Encontrar la manera ¿Tú alguna vez Has dado clases Stevie? ¿O has dado algo Como un taller? Sí me ha tocado Dar clases Y todo eso Pero justamente Las que me han tocado Es gente específica Que quiere Esas clases O talleres Entonces ahí Cambia la cosa A cuando estás en prepa O eso Que son clases De a huevo Pues sí Cambia totalmente La cosa Sí Yo también he dado talleres Y sí es así Bien, bien distinto Bien distinto Sí, la gente va aprendido O sea, van a eso Y aún así desertan luego ¿No? Ah, claro Bueno, y aprovechando Yo quiero mandar un saludo A los alumnos Del grupo Que doy hoy Bueno, que doy este semestre Eso En la FESA Catalan De edición de audio Que la verdad Me han dejado sorprendido Sorprendido así Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón Porque hay un salto Súper grande En cuanto a la tecnología Entre la generación pasada Y esta ¿Por qué? ¿A qué me refiero con la tecnología? Sí En el momento cuando empiezas a hacer diseño de audio Pues lo primerito que haces es este Grabar voces Y antes se grababa que con el celular O con el su manos libres Y todo eso Había ciertas deficiencias En cuanto a la grabación Pero debido a que Pues no tenían los recursos Para poder este Pues comprarse un micrófono Y todo eso Pero con la democratización de la tecnología Y con el Cómo ha bajado los precios De ciertos artículos Y la pandemia Ellos han podido entregar Trabajos súper chingones Grabados súper bien O sea Me sorprende cómo De un grupo a otro La grabación de voz Es increíblemente diferente Sí Yo me quedo así Incluso cuando entran Y tiene que ver mucho con la pandemia Porque pues Se conectaron a las computadoras Y bien que mal Que le pusieron una cámara O que se compraron un micrófono Y cosas así Y esos micrófonos Les han funcionado ahora Para hacer grabaciones Bien bien chidas Tuvieron más tiempo Para estar ahí ¿No? O sea Como para estar probando Haciendo Sí, sí, sí Y Mucho La La El aprendizaje Ha sido diferente Porque muchos de ellos Ya tienen alguna noción Del programa Que se utiliza Y entonces ha sido más En lugar de enseñarles El programa más Es detonar su creatividad Así de Ah puedes hacer esto Si le mueves aquí Y aquí Y aquí Puedes hacer otro Si le grabas de esta forma Y entonces ha sido súper súper Chido Un aplauso chicos Bravo O sea No es de que les enseñas Desde Desde cómo O sea Ya llegaron con algo O sea Si hay unos que sí Les tienes que enseñar Desde cero En la UNAM Tienen este Adobe Entonces les enseño Audition Sí, sí, sí En la Catalanx Sí es verdad En los salones Estos que están En la entrada En la entrada Por atrás Bueno es que Después construyeron Este otro edificio No güey Es que a ti no te tocó güey Te tocó En la L El primer edificio De los que están En la entrada Era L Y ahora ya lo cerraron Ya es un Ya es un círculo completo Y pusieron talleres nuevos Pues ya todos Tienen Mac En allá Nosotros teníamos Puchis peces Bien feas Compact Presario Con sus bocinas Estas Desmontables Como de huevo Esa Y a mí todavía Me tocó Cuando estaban Construyendo La unidad Esta que está Entrando Por la entrada El estacionamiento Ah ya está Esa ya estaba Ya Después regresé Y ya me tocó Que estuviera terminada Sí Ahorita es La unidad De estudios profesionales Este Ahí van Y hacen los Los depósitos cuadrados Y cosas así Que al lado había Un auditorio Donde yo hice Una pastorela Alguna vez Al lado había Un auditorio Había un auditorio Casi en ese ¿Existe una pastorela? O sea Había un auditorio Chiquito Un teatrito Así Pero ese es Por el otro lado ¿Fue este actor? Por donde está En Ya sé cuál Pero no es ahí Uno chiquito ¿Con quién güey? Con Creo que era Con este Ari Oroboy Ariadna Ajá Ahí se me olvidó su apellido Ah no me acuerdo Pero ella es ahora La jefa de la carrera De comunicación Sí Sí Era como A las maestras jóvenes Ajá Sí Con ella Yo tuve que hacer Una obra de teatro Para Este Comunicación Y Sociedad y cultura Era la Con un güey Que era Se apellida El Chuga No sé si te tocó ¿El Sugar? El Chuga Ya sé El Chuga Ay qué chistazo Ay Carlos ¿Por qué me dan Los malos chistes A mí? Sí Pero es que también Los entregas A ti por ejemplo En tu carrera ¿No te tocaba hacer El ejercicio de estar Frente a la cámara? O sea ¿No te tocó actuar Alguna vez y eso? Sí Bueno Sí Te debe tocar En cierto momento Porque No es como que puedas Conseguir actores O tus amigos Entonces Tenemos que sacar Esta tarea Y lo haces Y generalmente A mí me tocaba Estar a cuadro Que no era como Lo más padre Pero pues Hay que sacar la chamba Y ya con eso Se salía Yo me acuerdo En la universidad La tele No me llamaba la atención Porque me daba Una pena O sea Estar a cuadro Con los Con tus compas Ajá Radio no No me causaba Ningún problema ¿A ti qué taller de tele Te tocó güey? ¿En el viejo o en el nuevo? En el viejo O sea Estuvieron en la misma universidad Sí ¿En donde él da clases? Yo no sé por qué Creo que ya lo sabía Y no sabía Cuando yo salí Creo que tú ibas entrando ¿No? Seguramente Ajá Por mis años Por su Por mi afición a la prepa Por su juventud Le gustaba tanto la prepa Que se quedó Eso Eso pasa Eso pasa La hice dos veces La hice dos veces En el doble de tiempo Sí Y no La verdad es La prepa Uf La preparatoria Justo en el grupo ¿Para qué te preparas? O sea ¿De dónde viene el Para la universidad? O sea ¿Te preparas para la universidad? Sí La prepa debería ser Una continuación de la secundaria Pues es eso ¿No? Es el high school Y el junior high En Estados Unidos Es justo eso Junior high es la La secundaria La secundaria Y el high school Ya es este pedo O sea La alta educación Justo en el grupo De edición de audio De este semestre Hay como Tres o cuatro chavas Que iban en prepa nueve Yo iba en prepa nueve ¿Cuál es la nueve? La prepa de insurgentes Papi Insurgentes Norte ¿Por? Antes No entiendo ¿De qué hablas? Antes de llegar A Indios Verdes En 18 de marzo Y este Estábamos comentando De cómo era antes Cuando yo salí Y cómo era Cuando ya salieron Divertido ¿Cuánto saliste de la prepa? Yo salí de la prepa En 2003 Sí pues Por ahí también Yo el próximo año Cumplo 20 años Que salí de la prepa Sí pues Es que sí Ya van a ser En 2002 ¿En qué año? Yo salí en 2002 2002 de la prepa Entonces ¿Por qué saliste Antes de la prepa? Pues No sé Pues Estábamos ahí No sé Pues no sé Hay que responderte Porque empecé antes Tal vez O sea No sé Empecé un año antes La acabé un año antes Ya llegó el Alex Alex Muñoz Está en el chat Ay Saludos Ea 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 Sacaron tema Yo saqué tema Porque yo empecé No Fue lo tuyo Fue lo tuyo Te la llevaste Te la llevaste Pues ni modo Ya casi no hay Ni mezcal Y no hay cerveza Sí hay cervezas Pero están al tiempo No nos dejaron Enfriarlas Uy perdóname la vida Mano Le pegó ¿Por qué sufres Gonzalo? Todavía me faltan Cosas que hacerme Todavía tengo que llegar A trabajar en mi casa A ver si te voy a ir A robar una soda A tu desligerador Pues vas Para no morirme Bueno 3-3 por favor No yo no quiero soda ¿Tú sí? No Bueno Voy tirando mi dado Este En lo que ustedes También lo tiran No me va Está lleno de grasa El teclado de mi De mi celular Por ti wey Pero mal A ver Que sexy Gonzalo 5 Ahorita vengo Tú sí Te traigo a ti entonces No A mí sorpréndeme Con algo que tenga alcohol 6 Y yo Voy a enfocar mi cámara Y voy a tirar Tengo un 5 ahí Tu 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 Sí Ay Viche chino Pues vas a tomar Pero tomo cerveza ¿No? Porque para que les quede Más este mezcal Pues yo sí voy a tomar Le doy un trago recio A mi cerveza A ver dale un trago recio A tu cerveza Recio Trago 1 2 2 ¿Qué anda diciendo la banda? Ah si les di un trago recio Fuertote Fuertote La cerveza me gusta Lili Rebollar dice Dice que ella iba en la boca 13 de Tasqueña Y precisamente Gonzalo Gonzalo Vas a desconectar la transmisión Dice que ella llegó tarde A la transmisión De la maldición gitana Porque estaba en una videollamada Con sus amigos De la vocacional Saludos Saludos a las vocacionales Desde la UNAM Dice Yonevay que ella ya sabe Que si le ha tocado ver Los Miles Godines Que no se entienden ¿Los qué? Miles Responde a Rocío Córdoba Que le dice ¿No te pasa que por más Que lees un mail No entiendes nada Y tienes que llamar Para preguntar ¿Qué quisieron decir? Alex Muñoz dice El Stevie solo sabe de Unitec ¿Y qué es Unitec? Ni de eso sabe Mira ni de eso sabe Ah yo soy un tapatillo No entiendo sus escuelas El Unitec era una universidad privada Es una universidad Todavía está ¿no? No según yo la absorbió la UVM Entonces es de la UVM Díganos Todavía hay Unitec En Guadalajara si había UVM Si aquí también Ahí pues Dice Lili Rebollar Chino en esa escuela Es donde tienen temazcal ¿En Nacatlán tienen un temazcal? No creo No 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 tiene No sé No que yo sepa Ah Yonevay está diciendo Que ella también es maestra Ah sí ¿De qué? Dice De la vida De la vida De besar a Stevie Eso Oh maestra en besar a Stevie Igual eran algunos de la semana pasada Porque la gente nos compartió sus soundtracks Este a ver si estamos de acuerdo Porque por ejemplo Alex Muñoz justo Puso que a él Que a él le gustaba Música Amigos y fiesta Que es esta película de Zac Efron Ah claro Sí Está padre Está padre Y Emilio Ratatowski bien Y el de La La Land Dice Alex Marilyn Monroe Que pues sabemos que es Marilyn Monroe La real Dice que Mi vieja Viva Las Vegas Y claro Los caballeros las prefieren rubias Así puso Güey me encantas Me encanta Este Enrique Axel Neri Dice Vámonos al Vips Salud por ser el único podcast Que no es gordofóbico Eso es todo Eso es todo Miren que No somos No somos nada gordofóbicos Miren lo que me voy a zampar Ahorita Y yo con mi chela Luego Programa de gente comprometida Dice el buen René Dupux Y Mulán Dice La Mendoza Que es su soundtrack Y Este es el que te quería leer chino Al aire Escucha chino Su chat ¿Estás su chat? ¿Me su chido? Su chat para que estés a cuadro Queremos ver tu reacción Dice Enrique Valle Me preocupa mucho ese color de piel del chino Es un color cetrino Muy común en pacientes diabéticos Con problemas renales O cáncer Ay que feo No Ese güey no me ha visto No Está bien Y este Es su color normal Gonzalo está exagerando ahorita Güey es lo que dice Güey que feo No tiene ni problemas renales Ni lo que dijiste con la cena Eso no lo tiene Nah Está pendejo René Dupux Que es fan Y Roel González Fue muy conciso con su comentario Y dice ¿A quién le importan todas estas joterías? Las mías O las de todos Porque aquí todos jotean Todos hemos joteado Bueno ¿Quién va a empezar el round? Ah Nadie le ha dado Tengo que Tendremos que volver a tirar Tira Stevie Únete a la fiesta Únete a la fiesta Ya canto dos veces hoy Porque las mañanitas las canto Cinco Cinco Me subí cheo yo Tengo seis Cuatro Empiezas tú Stevie Uh Muy bien Ya que estamos con Únete a la fiesta Y todo El otro día Vino Vino un viaje relámpago Mi mejor amiga Que casi casi ha estado aquí Pero nunca ha venido aquí Pero vino Analia De lunes a martes Fui muy feliz Y el chiste es que Ella se casa el próximo año Y Ella está preparando Como su fiesta No sé qué Y de repente Le entra la locura de De Quiere hacer como una boda Ya tiene todo preparado Pero de repente Le entra la locura de Y si meto esto Y si hago esto Y no sé qué Y de repente Le entró la locura de Güey Y si contrato a Kava Para que cante cinco canciones Y todos dijimos Fuck yeah Kava en una boda Imagínate que cante Cinco canciones Kava en una boda El apio quijano Ay 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 Sí Ah sí Pues es la que está haciendo Es mi amiga Y entonces Su sala Atmos Güey O sea Entonces fue como Güey O sea al final no pasó nada Porque después Eh pues sí A la cuarta Quinta canción Ya es de Váyanse la chingada Pues gracias Pero ahí el punto es Ustedes Ustedes ya están Amarrados Pero si hubieran podido O tuvieran tenido el dinero O tendrían el dinero O lo que sea De decir Quiero que esta Esta banda Este grupo Cante en 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 mi boda Y aparte ser egoístas De no me importa Lo que a ti te guste Yo quiero que en mi boda Si es boda Tiene que ser algo como O sea no puedes decir Como de Roger Waters No pues O sea puede ser lo que tú quieras Porque al final Tú lo estás pagando así de ¿A quién pedirías Para que fuera A cantar A tu boda Y que eres egoísta De porque yo quiero Tenerlo Para que casi casi Que me cante a mí Ya sé a quién Pues venga Adam Sandler Ahí se sería bien divertido Adam Sandler En personaje Adam Sandler De Wayne Singer Y le pagaría Steve Buscemi Para ir en el mismo En el personaje De la misma película Y si estuviera todavía Alexis Arquette Le diríamos a Alexis Arquette Que fuera a ser Decorista Wey que fantástico Acabas de cambiar mi vida Amo esa película muchísimo Adam Sandler Si Bien Bien Apoyo Chino Ah no sé Piénsalo Ya dilo Dilo tú primero Ah yo Shakira La verga Yo quiero que Shakira Esté cantando Huaca Huaca En mi casa Bueno Hips Don't Lie En mi boda Ya sea huevo Eso quiero yo ¿En dónde? ¿En Guadalajara? ¿En Zapopan? ¿O rentarías un lugar? En el patio De tus papás Huevo Así Shakira Y compartes baño Shakira así En el patio Arriba de la barra Huaca Huaca De la barra Que construyó tu papá Andale Ye ye Huaca Huaca Y así de ¿Dónde me cambia? ¿En el cuarto de mi hermana? Exacto Ella Te asomas Así se está terminando de cambiarte ¿Tendrás un vasito con agua? Ay que divertido Quiero a esa Shakira En mi boda Dice Barbastenga Bars Cry Dice Yo les llevo a Carlos Vallarta Que cante tres veces su canción Y chinguen a su madre todos Ay que cuente uno de sus chistes Ah ok Pues está bien Carlos Vallarta Que vaya en su personaje Estaría bien padre Debo recordar a la gente Que está viendo La maldición gitana Que todos deben tomarse un shot Porque Por la referencia De wedding singer Ah si Muy bien Muy bien ¿Ya decidiste chino? ¿Ya sabes a quién? O no Yo creo que Pediría que A Camila No sé A Hash No A ver güey Ya lo estás pensando mucho güey Qué nervios Qué nervias Ustedes tú pedirías a wedding singer Y yo a Shakira Ah claro La boda Que aparte saldría En el periódico de Sociedad de Guadalajara Que se llama Gente Bien Gente Bien Se llama así Entonces saldría Shakira en la boda Stevie ¿Cómo se llama la...? Señalándola Ajá Y atrás Y atrás Y atrás Las pinturas De mi jefe Todas feas Así Yeah Ah huevo A ver güey Además tiene que estar a la altura de Shakira Oh the wedding singer Bueno puede ser quien tú quieras Porque es tu boda Quien yo quiero porque es mi boda ¿También le quieres dar gusto a tu...? Dije que seamos egoístos Tú no le estás dando gusto a nadie Yo por homosexual le voy a dar gusto a todos Casi Casi Yo le voy a dar gusto a todos porque Otros pero No sé chino ¿Tampoco Shakira si es muy gay? Todo lo que tenga cintura es muy gay No sé No puedo decidirlo ahora ¿No podrías? No O sea si lo tendrás que... ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Dinos ya algo No sé Elton John a la chingada ya No Elton John Si fuera alguien de aquí Ajá Yo escogería a... No sé Es que no puedo decir Café Tacuba Porque a Puri no le gusta Café Tacuba Pero entonces podría decir a Fobia Ok Fobia estaría bien Fobia creo que estaría muy padre Sería una boda muy ad hoc a ti No está tan difícil O sea Ajá Tenemos contacto de una amiga Del esposo de una amiga que te canta ahí Ajá Terminarías contactando A menos medio Fobia si te conseguimos chino Sí a medio Fobia Sí O Moderato Exacto Ah no ¿Tienes a los dos? A los dos por el mismo En la misma En la misma Solo piden más pastel y ya Pero porque a poco son los mismos Sí ¿En serio? A poco No manches Y hasta microchips sale ahí también Exacto Ah microchips ya Güey el reunion estaría padrísimo La canción Estás tú Sí Es Angelo Angelo Con su piano guitarra Yo tengo ese disco Se llama Niños Eléctricos en vinil Pues es que eran Mientras Onda Vaselina cantaba ya todo Pues hecho ellos sí tocaban Y traían toda la onda Pero ellos más que Onda Vaselina eran timbiriche No eran de la generación de timbiriche No Sí salió un poquito también Onda Vaselina Salieron como por el mismo tiempo Cuando salió Onda Vaselina empezaron como a dar el giro a A la banda A la banda Que se pongo Que se pongo Que se pongo Ellos sacaron el disco del de Los Números El de Nos somos números Bueno pero el de la banda Vaselina ya era el tercero Sí El primero era La Onda Vaselina La Onda Vaselina Que es el disco Del famoso disco De la como Diner Ballroom Ajá Sí ese Ese está padre El segundo es Susanita Susanita Tiene el ritmo Que venían dos tres canciones Ajá El tercero es La Banda No Hay otro Antes de La Banda Hay otro antes de La Banda Que cantan Ay no me acuerdo A ver Stevie El nombre de Allá en casita tienen que estarse chingando un chingo de shots Porque son por las referencias Hay cinco Ondas Vaselinas De la primera generación ¿De qué? Cinco integrantes de La Onda Vaselina Primera generación Ay es que Ahorita lo se lo ofrezco porque todavía ahí sigue Ah Ay es que no Sí hay uno que me anda tirando el pedo Pero me da una hueva Salud Stevie tuvo Tuvo ligue con alguien de La Onda Vaselina De la primera Sí No 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 sale por bobo Y no se emocione Ahí ya estaría casado No es Oscar La dueña de bobo Pero no Oscar como se apellida Este Shrever Oscar Shrever Wey me hace todo Sí Pero ¿Qué? A ver Tres Ondas Vaselina Primera generación Que no sean los que siguieron Hasta OV7 Ay verga Los no es No 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 De nombre No apellido A menos Este Luis Sí ¿Quién más? Daniel Ah Daniel ya no está Sí es cierto Daniel es parte de eso Había una que era Este Mayra Es que fueron ¿Había una Mayra? Es que Es que me llevaron Está bien triste esto Pero propia pandemia En un programa me llevaron A los A los Rejected De Onda Vaselina Que se llaman La Buena Onda Y entonces Entonces Los que ya no siguieron Hasta OV7 Todos los que Y decidieron juntarse Como para hacer Como cantar esas canciones Y justamente Cuando iban a hacer Como la gira Que cae la pandemia Yo dije Wey lo salvaron Lo salvaron Porque Porque aparte Es que Estaba lindo el rollo De que Justo el año pasado Iba a cumplir La Onda Vaselina Treinta años De que existieron Y salieron Y estos wey De wey También nosotros Estuvimos hace treinta años Ahí queremos formar parte Y es de Pues sí Pues ustedes no son Entonces ellos Crearon su movimiento Ni te topo Ni te topo wey Entonces Ellos querían sacar Su movimiento Mientras los otros Pero los otros Estaban peleando Destruyéndose Bla 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 Y estos de wey Nosotros queremos Solo cantar Y lo iban a hacer O sea Iban a Sus giras Iban a hacer El pinche gringo Wey Ya ves que tiene Como stage Chin hubiera ido Ajá Chin hubiera ido Por costillitas Y a cantarla De Calendario Calendario ¿Por qué? O sea No está No está Ni en 97 Pero estuvo Estuvo en En la transición ¿Se acabó el tiempo? No No, no, no Él sí estuvo en la transición Ya pues ya ¿A quién vas a llevar? A tu boda A fobia A fobia ¿Te sabes los nombres De todos los fobias? Sí Todos Todas las generaciones Y hasta con quiénes están casados No, no sé con quiénes están casados Son de chéverría Linda Cruz ¿Quién más? Ellas Son los únicos casados ¿No? La onda va a ser Y extranjero O sea Yo traje a Shakira Shakira es internacional Y él también O sea Solo te cierras ¿Extranjero? Sí Al LCD Sound System Y haría una pinche fiesta Ay güey Esa no es boda Esa es Esa es una orgía Bien cabrona De drogas Con MDMA Uf Yo soy fan Fan de James Murphy Es un güey Vuelvete a casar Entonces Super, super, super Sí güey Si invitas Es más Que se cooperen Para que chino ¿Cuánto ellos cobrarían Para cantar un evento privado? No güey ¿Un milloncito de dólares? ¿O medio millón? ¿Quién sabe güey? ¿Cuánto cobrarían? No, primero yo creo que Tendríamos que convencer a ese güey Porque si no Es Nah Yo les mandaría Ese meme que te mandé De tú y Puri Junto con Mijares y Lucero Y lo compro Así Ay así menos güey Menos La boda del siglo ¿Era la boda del siglo no? La de Lucero y Mijares Sí, fue la boda de la década Del siglo Porque era el 94 Entonces Ay, ¿por qué me sé esa fecha? Porque fue un gran año güey Jurassic Park se estrenó en el 94 El 94 El 94 es un gran año No, Jurassic Park es 94 Friends se estrenó Se estrenó ER O sea, así es Urgencias 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 Con George Clooney ¿George Clooney es primera temporada? Es primera temporada Primera generación George Clooney era Era un actor bien chafa güey No sé en qué momento Supo dar el brinco a Y ser el A-list Pero Son las canas Oh bien Son las canas ¿Te digo otra vez Stevie? Oh bien Oh bien Stevie entre las canas Tiene más triunfa ¿Será? ¿Será? ¿Qué nos dice? ¿Qué dice el público? Piensa en Steve Martin güey Entre más canas Más triunfa Stevie ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? No, no, no Ahorita Yo quiero saber Qué es lo que quieren en su boda Y cuál de OV7 Es el que me está tirando el pedo Calimba Ya no Ese güey ya ni en ninguno está güey Ya ni solista es No Ya solo es cristiano Es pastor No, se supone que en esta gira Si va a estar Porque les pagaron muy bien Por esta gira Supone que Les iban a pagar a cada uno Como quince millones Pero Se cayó la gira Al final siempre Hubo como broncas, ¿no? Pues el pedo fue que justamente Ay, yo el chisme ventaneando Cuéntalo, cuéntalo El pedo es que Ari crea su propia empresa Bobo Bobo Y empieza a llevar Los noventa pop tour Que fueron un putazo Y a ellos empiezan Como a A pendejearlos De que Les voy a pagar esto Por si llevan más regalías O sea, empieza Hace cosas mal Ari hace Se tranzó a sus amigos Se tranzó a sus amigos Se tranzó a su gente Y luego en la otra gira También se los quería tranzar Porque él quería llevarla Y ya se dieron cuenta De que era un Descaro Lo que él estaba como Pidiendo Y de ahí fue de A ver, ¿qué está pasando? Y se enemistaron Si ya traían También están una banda Treinta años Ya no aguantas a la gente O sea, no manches Yo creo que han convivido Más entre ellos Que con sus Ellos lo han dicho He convivido más con ellos Y por eso mismo Ya no los aguanto Y aparte Ya están todos O sea, porque aparte Antes era entre ellos Ahora es lidiar con Las esposas Y los hijos Y más todos los Clavio Yartos Y todo el pedo A ver, ¿qué es Noventas Pop Tour? ¿Taló? Bueno, o sea Empezó con Kaba Pero Kaba se salió Luego rezó Es este Las JNS Es OB7 Tres JNS Este chino Carla Ajá Carlita Este Litsi Litsi ya no está Ella soliste Pero ella Ella va Ella va Porque ella llena Su momento Ajá Está Patty No, no es Patty Patty ya no existe Patty Blue La dueña del pan Ella era la dueña Ella es JNS Ajá, por eso la odian De hecho la odian muchísimo La que está en el canal 13 Es Angie Angie Melissa Regina es Diosito santo hermosa Me quitas los foto Me maman las mil Y Melissa Yo ya no dije nada Yo ya no fue el incorrecto Güey, se dio cuenta ya que lo había dicho No, 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 no Se lo quise decir Se lo quise decir Pues está Caló Están los Los Magneto y los Mercurio Los dos Ajá O sea, Magneto que son Alan Alan Polo Polo Ajá Polo es el Pelonchas No, el Pelonchas es otro No me acuerdo como se llama Y Mercurio es Alex No, Alex Sirven no está Los dos Sirven Que es la La Pau esta La Cantula Pati Sirven Y el Alex Sirven Los dos no están Ya no están Porque su papá los creó Y como se peleaban Y todo fue de cada quien Está haciendo La otra está bien casada Con el dueño del pan Y el otro hace novelas Ya no es el dueño del pan Güey Ahora ya nada más es el dueño del pan En Querétaro Pero pues la lana Y la tuvo Suficiente güey Sí, si no Ahí viene mi amiga Que se va Ya no voy a decir nada Este no No dije nada No dije nada Oye este Ok Mercurio Y eso que yo nunca fui al 90 Pop Tour Esto lo estoy diciendo Mercurio es al que se le cortaron Sus deditos No, eso es Es Magneto La nueva generación No, el que se le cortaron Los deditos Es uno de una banda Que hizo TV Azteca No, ese es No es Uf Es Magneto De Mercurio No, no era Mercurio No era Mercurio Era otra banda Al de Uf lo balearon Sí, al de Uf se murió Porque lo mataron Pero estaba metido En pedos de narco Bien cabrones Lo balearon En la Narvarte A uno de Uf ¿Qué canción cantaba Uf? A ver Nombre de tres de Uf Ay no No, tampoco Ya cuando Uf Yo ya estaba grande Güey Nombre de tres de Garibaldi Es de O sea, cantantes O integrantes Porque te tengo todo ¿No todos cantaban? ¿Quiénes sí cantaban? Nombre de tres que cantaban Tres que no cantaban Pues creo que la La Patti La, 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 no La Manterola no La, la otra ¿Cómo se llama? La Quítame este hombre Pilar Montenegro Ella sí cantaba Porque se escuchaba Que cantaba feo Ella sí cantaba Este Ser El Charlie El Charlie también cantaba Es que sus canciones Tampoco eran cantar Tu, 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 tu What a Mary What a Mary Esos no eran ellos What a Mary Hot Soup No es lo que dicen De hecho Sí, este El Sergio Mayer Ese güey Sí hay que aplaudirle ¿Él sí cantaba? No creo Pero sí estaba mamado Y se quedó Y sigue mamado Y se quedó No, ese güey Hay que aprenderle De güey Social climber Cómo estás, estás, estás Y vean dónde está Muy bien, muy bien ¿Tú te acuerdas del nombre Tres Garibaldis chino? Tres Garibaldis Manterola Yo me acuerdo de Pati Manterola Este No mames No me acuerdo Charlie es el que se murió Hace poco No, es Javier 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 Ortiz A ver, sí Pero te puedo decir el nombre De dos Cairo A ver, venga Venga, venga El este güey Verastegui Y el otro El que está en las novelas Gabriel Soto El de Tú, tú, tú Ese Y también el muñeco La pareja De Lorena Herrera También estuvo Ay, qué cosas más horribles ¿Cómo va la de Gabriel? Cada noche Cada canción Todo me reclaro Todo me reclaro Sí Quisiera brillar Un saludo a Les Light Que nos acaba de echar Cien pesitos Eso Porque la plática está buena De hecho Tengo entendido Que mi querida Ingrid Coronado También formó parte de Garibaldi En alguna etapa Sí, de ahí salió Pero antes de que fueran muy famosos No, porque es muy joven Después, después Tengo entendido Que ella entró Fue de las últimas En las últimas etapas Ya creo que ya no estaba Patti Manterola Creo que ya no estaba Ni Sergio Mayer No sé Es que tampoco No lo sé Tanto ¿Quién es? Porque, por ejemplo Timbiriche Diego Schoening Era como El eterno Era el que siempre estuvo Ajá El que siempre estuvo Zona de confort A todo lo que da ¿Quién? ¿Quién? Ajá Bueno Mercurio Alex Alex, ¿por qué? Y Patti Porque eran Y Patti Y Angie también Federica Bueno, todos Los cabas y todos, ¿verdad? Menos María José Sí, María José fue la única Que sí la hizo sola Y ya no regresó Y los han inguneado Un par de veces Caló solo Claudio Yarton No, y las hermanas Las hermanas Caruma O Kazuma O algo así María y Ajá Que están Están Yo bien hetero Están sabrosísimas Están buenísimas Siempre fueron muy guapas Y cantaban Ajá Bueno, cantan Porque siguen de gira Cantan cabrón Cantan cabrón O sea, no lástima Porque hayan comido bien de Pero hubieran podido ser Tal vez Tres rolas de calor Ponte atento Ponte atento Capitán Capitán Formas de amor Formas de amor Sí, porque Colegiala Ni siquiera Que era All that she wants Básicamente, ¿no? Ah, sí No lo había pensado Formas de amor Un sentimiento Y Colegiala Era de Margarita La diosa del Colegiala 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 Para que mueva el cubo Muévelo Para que mueva Sí, también ¿Esa? Sí, el cubo Cairo, güey Te fuiste muy lejos A ver, ¿cuál cantaba Cairo? Bailando en el Bailando en tu habitación Sin nada En el teo de redor Lo estás haciendo bien Güé, qué horror Piches vatos ¿Quiénes eran los que se convirtieron En el círculo? Ragazzi Ragazzi, pero los primeros, ¿no? Ay, ay, sí, no sé No los des... Y que después hicieron Solo Esos no Hicieron este Que sube Que baja Y les dieron un putazo Ese fue un putazo esa canción Porque la hicieron esa canción Para la Copa Confederaciones Que se hizo aquí en México Ajá Donde ganó México Y les funcionó bien Ese ritmo que sella es esa, ¿no? Sí Y antes ellos eran el ragazzi de Porque yo soy veneno Y si tú quieres ¿Y qué eran vatos morras? ¿Qué eran eso? Eran puros güeyes Eran puros güeyes Era boy band Ah Ok, 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 ok Wow, ¿qué otra banda de ese...? Yo, yo, yo Hubo una versión Garibaldi Donde ya no estaba nadie Para pura... Igual Vatos mamados Morras buenísimas Donde la canción era De que las mujeres dicen Que el hombre casado Sabe más bueno Así siento Y esa... Y esa mi mamá la odia Pues porque la... Desde que la escuchaba De canción cochina No sé qué De jefa ¿Algo estás oliendo? ¿Qué sabes? Canción cochina Qué perversiones son esas Las mujeres dicen Que el hombre casado Sabe más bueno O sea, así es fea canción Ay güey Aquí estuvo su rockola noventera Estuvo... Pop en español ¿Qué más quieren? Hasta parece que nuestro tema Es la música Aquí dice que... Este... Lo comía Lo... Pero eso sale español, ¿no? Pero sí... Rumba salsa Lo comía Oye, sí fueron súper... Súper este... Estaba loquísimo el concepto Sí, estaba muy loco Y sobre todo para los noventas México era de güey ¿Quiénes son...? La gente decía ¿Quiénes son estos mariconos? Porque se vestían Los hombres Ajá Y las mujeres gritaban Siempre en domingo Porque eran blancos Y güeros Y mamados Estaban mamados Es que no sé Iban muy vestidos Iban muy... Además eran las sombreras así Iban muy imitación Versace Porque no creo que les... Sí han de haber estado muy mamados Aquí Arturo Annalise nos dice que mestizo ¿Cuál era el mestizo? Me suena mucho mestizo Me suena cabrón también Sí, de que seguro sabía Que lola es Dani dice que faltaron las de Linda Que Linda también estaba en este... En jeans, ¿no? ¿En el 90's Pop Tour? No, Linda no estuvo Ella... Ella gira que gira Ya sacó su signo Gira que gira La entrevista hace poquito Chequen la entrevista en Chaburrucas ¿Fey estaba en 90's? ¿90's? La invitaron dos veces Pero Fey sí se puso sus... ¡Oh, Fey! Sí, ella sí se puso sus moños de Cuando yo quiera Y bla, bla O sea, ella sí les dijo Tales días Y no me junto con cualquiera De hecho, Fey y Litsy Son mejores amigas De que solo le hablaba a ellas dos Y a Ari Porque, pues, a los demás pelusas Pero ahí salía Fey Y la gente se desbarataba por Fey Pues, ¿cómo no? Pues es que Fey fue la mujer Que más... Complemento Que más auditorio nacional Llenó en la historia O sea, creo que llegó a ser 30 Además, Fey, discúlpenme Padrísima Pero ella canta Narana pum, pum Popocatépetl Y era como Era loquísimo Era solo como un bajo así Pegándole a todo Mestizo No O sea, me suena Porque y además No, pues suena como Garibaldi ¿Cómo se llama este güey? ¿Sergio Blas? No, Sergio Blas Estaba en En menudo No Este güey Verga, no tengo idea Quién es Si lo ubica Si le ves la cara No, no, no Conocida Pues mestizo Pues mestizo Pues mestizo Y con esto Terminamos el programa Espero ayer Se hayan divertido Con este reencuentro De los noventas No sabía que eran Eran tanguarros Para el pub Pub noventero Eso me gusta Porque aquí hay historia Raúl Magaña Estaba en Ah, el de Se vale Raúl Magaña El de Arrepújala Y de que la morra Ay, me caí y me duelo Bueno, arrepújala Es mejor momento De la televisión ¿Cuál es ese? No es en el de la que se cae Ajá, de que la morra Se cae y estás Y la morra Estoy muriéndome ¿Qué hacemos? Arrepújala Y ahí estás todos bailando Está bailando todos Está destruida En el piso Escucha Cómo se está quejando Arrepújala Me jala Es momento Momento Se cae como de Como de dos pisos Sí Y empieza a quejarse Y la cámara está ahí Y fue como No, esto está feo Entonces Que bailen todos Y aparte es la que Güey Momento Momento Amo ese momento Se murió la muchacha Arrepújala Busquen ese hermoso momento Por favor Es como el de La que está pisando las uvas También, ¿no? Nunca lo han visto ¿Cuál? Que es un noticiero En Estados Unidos De una mujer Están pisando unas uvas Están como en una competencia De pisar uvas Para hacer vino Y la reportera está como Y empieza como a hacerle Bien rápido Y se tropieza Y también se cae Y como que sigue la cámara Con la que está a cuadro Y solo se escucha La reportera Hacele Ay, sí Es muy de humanos Que te dé risa El dolor ajeno Ya es parte de A mí no me da risa El dolor de la que se cayó Me da risa el cinismo De mandar unos bailarines A distraerla Porque aparte Aparte Eran los conductores Más el payasito Y el de las nalgas Y todo así Arrepaga la mengala Así, güey Y la canción Güey, es fantástico Es Es oro puro ¿Cómo se encuentra ese video en YouTube? Así se vale Arrepuja la mengala Se vale caída Ajá Arrepuga la mengala Oye, ¿quién era la que se cayó? Pues Una Era una competidora No, no Era de las conductoras, güey Sí, eran como actrices conductoras ¿Le pasó algo grave? No sé No sé, pero Ya no se sabe Decide Si podríamos invitarla Y que nos cuente Ay, ya deberíamos de invitarla Pero ponemos una rampa Para que Dice Rocío Córdoba Que tienen mejores momentos Que busquemos las recopilaciones Que hay en YouTube ¿De se vale? De se vale Ah, dice Y nos recomienda Uno de sus videos felices Es el del cacahuatazo Ah, pero no sé si ¿Se vale? No, no sé si se vale Es de cámara infragante El cacahuatazo sí forma parte De nuestra vida Eso sí lo tenemos Con Oscar Cadena Oscar Cadena Que anda muy malito Mi Oscar Cadena Hay que pedir que se mejore Aunque ya está muy viejito Ya estaba, ¿no? Dice Desde que lo veíamos Ya tenía como más Dice Alex Vance Alex Vance La que se cayó Es una actriz Que hizo de tecla En una familia de diez No sé quién es tecla Y no he visto Una familia de diez O sea, la familia de diez Es reciente Entonces sigue viva Sigue viva Muy bien No le pasó nada A la de la tecla No sé quién es tecla Alex Vance Me sorprendiste Arremangala Es que es padrísima Arremangala 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 Deberías de poner Esa canción Solo ya Arremangala Eso Arremangala Arremangala Es que es horrible Sí Arremangala No El amor Mi columna ¿Cuál era tu último tema Este chino? No metí tema ¿No metiste tú? Yo sí metí uno A ver, espérate No me acuerdo Cuáles eran mis temas Ah, la boda de los artistas Exacto Ah, claro Entonces metí dos hoy Yo metí dos también El mío Ahora fue Tres miembros de Garibaldi Ay, no es cierto Mencionaba tres miembros No es cierto Ay, eso es todo Superforzado, Gonzalo No es cierto ¿Cómo llegamos a eso? Porque empezaron a hablar Del 90's Pop Tour Y yo vi que eso Se iba a extender Y dejé que pasar el tiempo Y lo permitimos Ay, hoy ustedes dos La metieron muy bien ¿Cómo Stevie? ¿Qué dijiste? La metieron muy bien Estoy sorprendido Así de, ay Ya córtale Bien Stevie ¿Dónde te podemos ver? ¿Qué estás haciendo? Arroba Stevie de TV Aquí todos los lunes, jueves Aquí nos pueden ver Y los quiero Próximamente en Morelia, Michoacán Próximamente en Morelia, Michoacán Ahí vamos a estar La burbuja Agárrate Estará abierta Vamos a acabar Alex, ¿estará abierta la burbuja? Si sí, este año sí me como un taco de espagueti Ay, los tacos de espagueti son riquísimos, güey A huevo A la crema A la crema Bueno, mames Que neta existe un taco de espagueti Una de las cosas que más me amaban comerme cuando hago espagueti Es hacerme un taco de espagueti con una harina Y con una tortilla de harina Wow Eso es culinario Wow Furi Hay que abrir la cuenta Furi del chino ¿Furi? La cuenta Fudi del chino Ah, Fudi, Fudi Sí, sí, sí ¿Furi? Pues si no me pongo tan mal, Manuel De placeres simples Placeres simples Un taco de espagueti, güey Taco de espagueti Milanesa como última cena ¿O qué es lo que dijiste? Milanesa empanizada con espagueti de la crema Lo creció mejor Dijo costillitas y macanchis Pues sí, como de comida corrida, güey Sí, pues aquí de la... Ajá Milanesa y espagueti Y eres del huevito Del arroz con huevito o sin huevito Con huevos Este... ¿Puede ser estrellado o revuelto encima? ¿Pero revuelto crudo? No Mi papá le echaba el huevo así crudo ¿Cómo que crudo? Así Y lo revolvía así la yema Au No sabe mal No sé No, no está mal No sabe mal Bueno Gonzalo Lira ArrobaGonis G-O-N-Y-Z Este, si están viendo esto en vivo Nos vemos mañana a las 7 de la mañana Les traigo una nota impresionante Sobre la expo universal Y el pabellón de México en Dubái Arrapagala 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 Voy a hacer eso Oye Gonzalo Trajiste tu nota Así como no Arrapagala 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 De la maldición gitana Que es casero chavos banda Está políticamente promiscuo Que ustedes van a ir Vamos a estar Así que no se pierdan De la próxima semana El próximo lunes De la próxima semana Vamos a estar ahí ¿Qué sale? ¿Cuándo? El martes El martes vamos a estar ahí Para que nos vean Y ya Que además Noticia Insider Stevie Y Emiliano Ya se han visto Sí, claro Desde la última vez que grabamos Al día de hoy Se han visto Sin nosotros Se han estado viendo Sin nosotros Stevie Y Emiliano Gama Eso es verdad No lo voy a mentir O sea, no estoy diciendo nada Que es una mentira Eso es verdad No lo voy a mentir La gente vuelva A imaginar lo que quieran Eso es verdad ¿Cuál otro chino? Está el estatusculo Está el estatusculo Está este Este como yo La ambiscona El patrón Cero serotonina Que también es del patrón Con este Germán Gallardo Está este Los herejes Los domingos ¿Viste que son de casolita? Los herejes De los domingos Está este cine y alcohol Los lunes ¿O los martes? No, los martes Los martes A mediodía Y es Porque los martes Hay doble Los que se vayan subiendo Que es promiscuo Promiscuo y cine y alcohol Y este Y vamos a tener Próximamente Invitados E invitadas E invitades ¿Cuál va a ser El siguiente? La siguiente ¿Ya te puedo decir? ¿La cantamos? Ya, ya Va a venir Cristina Rodlo Una actriz De cine internacional Ha trabajado Con directores Como Nicolas Wyndon Reff Ay no más No más Ay no más ¿Te gusta Drive chino? Me gusta Drive Y tiene una muy buena película Ahorita En Netflix De No one Get out Get out of the light Exactamente Nadie sale Sale con vida Véanla Para cuando No es entrevista Va a ser cotorreo La quiero mucho esta mujer Viene Cristina Que me dijo Que ella no come carne A menos que sea Peperoni en la pizza ¿Ves? ¿Ves? Vamos a ¿Cómo? O sea Vamos a pedir pizza La próxima semana Para que ella come De peperonito Ok Vale Pues nos escuchamos La siguiente semana Muchachos Arremangale La repugia La repugia La repugia La repugia La repugia La repugia No No Ay ay la espalda Este es un podcast Se hace audio Chavos banda